Como todos ustedes ya saben, nuestra Semana de la Juventud Maragata cumple sus 25 años. En su homenaje brindaremos una recopilación de himnos que se cantaron en las estudiantinas anteriores y que pasa por varias estudiantinas que sinceramente no me acuerdo, o sea que no las voy a nombrar. Somos una diminuta parte de la juventud del mundo, pero una parte al fin, con todos los valores y las inquietudes de un espíritu en formación, con la obligación del sol, con la brevedad del beso, que la voz de la tradición trajo hasta aquí. Por eso, Mequetrefas hoy ofrendan este canto de fibra murguera para quienes envuelven el milagro de una nueva primavera en su alma. Canta, ríe, sueña, San José. Canta, ríe, sueña, San José. Que todos reciban este mensaje que brinda la juventud de esta tierra para una humanidad que dolorida soporta las miserias y la guerra. Si hubiera más justicia en este mundo, existiría la paz y menos sangre, que al final somos todos seres humanos, nacidos en el vientre de una madre. Canta, ríe, sueña, San José. Con rumbo al horizonte del amor, vamos a crucer en busca de su sol, que trae tu juventud, que brinda tu salud. Y en los distintos años hacemos, formados de la mano en el amor, unidos, 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 vamos a desesperar, unidos, unidos, vamos a desesperar, Luchando que hay que luchar, para lograr la vida que esperamos Que nos luchan un feliz, hemos llegado hasta aquí Tan solo para gritarse que aquí estamos Y queremos justicia, del pueblo uruguayo también Y de libertades, hoy la gente se olvida De los machos que pelearon, juntos los castigan Por la democracia señor, juntos hoy luchemos Y se recuerden a que yo leí, no perdonemos Arriba, juventud, el mundo entero, que el amor De todas las manos, de tus manos, no te doy De la rabia, y no te voy a la conciencia Arriba, juventud, el mundo entero, que la juventud, pero De todas las manos, con guitarras y canciones Arriba, juventud, el amor, el amor, el amor De las almas, nuestro corazón